¡Hola! ¿Cómo están amigos? El día de hoy regresamos con la serie de Cumbia Sonidera. El día de hoy vamos a ver el paso básico número 3. Este es paso básico por atrás. Nosotros somos Óscar y Luz y comenzamos. Bien, voy a marcar el paso básico del hombre por atrás. Voy a comenzar con mi pie izquierdo. Y voy a comenzar abriendo hacia la izquierda. Entonces voy a abrir pie izquierdo. Pie derecho lo voy a pisar en el lugar. Y pie izquierdo cruzamos por atrás. Bien, lo voy a marcar una vez más. Abrimos izquierdo. Derecho en el lugar. Izquierdo cruzamos por atrás. Última vez. Abre izquierdo. Derecho en el lugar. Cruza izquierdo por atrás. Bien, ahora voy a continuar con mi pie derecho. Esta vez voy a abrir hacia la derecha. Entonces voy a marcar. Abre pie derecho. Izquierdo en el lugar. Y pie derecho vas a cruzar por atrás. Ok. Estoy en esta posición. Voy a repetir. Abre pie derecho. Pie izquierdo lo voy a pisar en el lugar. Y cruzamos pie derecho por atrás. Lo voy a marcar una última vez. Abre pie derecho. Izquierdo en el lugar. Cruza derecho por atrás. Bien, ahora lo vamos a juntar todo. Comenzamos con pie izquierdo. Marcamos. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Ahora marco derecho. Izquierdo. Derecho. Repetimos. Abre izquierdo. Derecho en el lugar. Cruza izquierdo por atrás. Abre derecho. Izquierdo en el lugar. Cruza derecho atrás. Bien, ahora lo vamos a marcar con cuentas. Recordamos que para el hombre el pie izquierdo es tu tiempo uno. Entonces marcamos. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Bien, recordamos que el tiempo cuatro y el tiempo ocho es una pausa. Ahora lo voy a marcar más fluido. Marcamos. Siete y... Y... Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Y un, dos, tres. Y cinco, seis, siete. Bien, ahora lo voy a hacer de frente. comenzamos pie izquierdo tiempo 1 marcamos 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 y 1 2 3 y 5 6 7 comenzamos con el paso de la mujer vamos a empezar con nuestro pie derecho lo vamos a abrir vamos a cambiar el peso y izquierdo va a pisar en el lugar donde estaba y el pie derecho lo vamos a cruzar por atrás una vez más hago derecho izquierdo y cruz una vez más derecho izquierdo y cruz ahora vamos con el pie izquierdo abrimos pie izquierdo el pie derecho va a pisar en el lugar donde estaba y cruza tu pie izquierdo por atrás del derecho una vez más izquierdo derecho y cruza por atrás ahora voy a hacer los dos pies voy a hacer derecho pisa pisa y cruza por atrás izquierdo pisa pisa y cruza y ahora lo voy a hacer con cuentas marcamos pie derecho tiempo 1 y 1 2 3 y 5 6 7 y 1 2 3 y 5 6 7 ahora lo voy a marcar más fluido marco 7 y 1 2 3 y 5 6 7 1 2 3 y 5 6 7 repetimos comienzo con mi pie derecho marcamos 7 y marcamos 7 y 1 2 3 y 5 6 7 1 2 3 y 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 y 5 6 7 Bien, vamos a tomar pareja, le vamos a pedir la mano a la mujer y vamos a quedar mano izquierda con mano derecha, ok? Y vamos a comenzar con el básico por atrás, entonces recordamos, hombre tu pie izquierdo es tiempo 1, mujer pie derecho tiempo 1 y hombre vamos a comenzar hacia la izquierda, la mujer va a seguir al hombre, entonces marcamos, abrimos tiempo 1, pisamos tiempo 2 en el lugar, cruzamos tiempo 3 por atrás, ahora marcamos tiempo 5, pisamos 5, 6 en el lugar, 7 por atrás y repetimos, marcamos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, recordamos el movimiento del brazo? Bueno, el adorno es un movimiento circular, entonces cuando yo estoy haciendo la base con mi pareja, mi brazo va a hacer esto, ok? Pero no lo voy a forzar, este movimiento se va a dar más natural al hacer nuestro básico, bien lo marcamos una vez más y un poco más fluido, básico por atrás, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Amigos, eso fue todo por el video de hoy, si te gustó este video dale like, compártelo con más amigos y suscríbete a este canal para más contenido así, también te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales que van a aparecer en pantalla, Y si quieres aprender a bailar cumbia paso a paso desde cero, te invitamos a que te suscribas en nuestra página bailafacilito.com donde tenemos más de 50 clases de cumbia y salsa para nivel principiante y básico Y recuerda, no dejes de bailar porque la práctica hace al maestro, nosotros somos Oscar y Luz y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Gracias!